El Juan Sanfon No lo han escuchado, brother Bueno, hay quienes lo han escuchado mencionar Incluso hay quienes utilizan el término El Juan Sanfon Es como una onomatopeya del sonido de Fórmula 1 Al desplazarse velozmente Cuando pasan y hacen Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave, suave Evolvamos